¿Cómo se puede estructurar un club de fútbol? Que es la Federación Española de Fútbol, la Selección Española. Y dentro de la Selección Española hay una fase de edad que para mí, personalmente, es muy complicada, la de los sub-16. Porque ahí se tienen que reunir una serie de factores muy complicados, sobre todo captación de talento. Es una edad en la que los futbolistas rápidamente pueden cambiar de registro técnico-táctico en apenas unos meses. Luego, la formación. La importancia de esa franja de edad donde los valores, donde el compañerismo, donde todo lo relacionado con el bien común por encima del individual, depende del entrenador que esté al frente, puede influir el resto de la carrera de los jóvenes talentos. Y por último, la importancia de realizar el análisis. La manera en la que el análisis le puede ayudar en su rendimiento deportivo y personal. Pues, ¿quién mejor que el seleccionador de la sub-16, Julen Guerrero, para mostrarnos, guiarnos, ayudarnos a entender el mundo tan maravilloso y tan complicado al mismo tiempo que representa la selección española de fútbol? Se ha brindado a estar con nosotros en este informe Botello. Y la verdad que es un privilegio escuchar de primera mano cómo se trabaja en la élite. Julen Guerrero, exfutbolista internacional, varios mundiales, Eurocopa, santo y seña del Atleti durante muchísimos años. Una carrera fraguada a fuego en valores, en pertenencia a un club y que cuando decide abandonar el campo de juego para pasar a los banquillos toma una serie de decisiones que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, entrena en cantera, división de honor, luego pasa a formar parte como director de un departamento de tecnificación en el Málaga y por último da el paso a la selección española. Por lo tanto, creo que reúne todo ese camino, ese viraje personal para que desde la formación del joven talento pues nos pueda ayudar a comprender, entender y sobre todo a apreciar el trabajo tan minucioso que se hace desde la selección española. Así que, si queréis, empezamos. Muy buenas a todos, gracias por estar otra semana más aquí en el Informe Botello de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Como sabéis, todas las semanas intentamos, dentro del mundo del scouting deportivo, pues traer a diversos protagonistas de la más rabiosa actualidad. Y hoy tenemos la suerte, un privilegio además para los que tenemos ya unos treinta y poquitos años, de contar con Julen Guerrero. Julen Guerrero, actual seleccionado por sus 16, al cual le doy las gracias. Muchas gracias, Julen, por estar con nosotros. Muy bien, un placer para mí. Bueno, sobre todo, Julen, en el caso tuyo, estás en la selección sub-16 española. Para todos los que nos siguen, siempre relacionados con el mundo del fútbol, yo creo que es uno de esos sitios que son referencia por razones obvias. Y quería preguntarte, porque un jugador como tú, que has ido a Mundiales, que has ido a Eurocopas, que para cualquier entrenador de Pueblecito puede pensar, pues esto, al ser futbolista, seguro que directamente va a ir un equipo de primera edición. Y tú optas por la formación. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que a mí me parece algo bonito, ¿no? El hecho de poder ayudar a crecer a jugadores en edades de, bueno, pues en este caso me toca a mí, porque es sub-15 y sub-16, desde los 14 años que empezamos a, bueno, pues a seleccionarles. Una etapa en su carrera formativa importante, donde pueden aprender mucho. Y creo que les puedes dar muchas cosas en el aspecto futbolístico, en el aspecto humano, y que les puedas ver crecer, bueno, pues para mí es una satisfacción, ¿no? Para todos los que nos dedicamos en esas categorías, sin descartar que en algún día, pues pueda entrenar más arriba o al mundo profesional, porque, bueno, pues a mí la verdad es que me gustan todas las etapas, ¿no? Me centro en la que me toca en estos momentos y en ese sentido, bueno, el poder disfrutar de poder escoger, elegir los jugadores que veas con más proyección para, bueno, pues juntarlos y que, bueno, pues empiecen a competir de una manera diferente a la que están acostumbrados cada fin de semana, porque, evidentemente, en los partidos internacionales, pues estás jugando contra los mejores jugadores de otros países. Bueno, yo creo que es un paso en su carrera bonito. Es un paso también, vamos a decir, con ciertas dificultades, porque, bueno, pues ya se encuentran rivales fuertes en contra y poder ayudarles a superar esa etapa o explicarles un poco lo que se van a empezar a encontrar. Bueno, yo creo que es una etapa bonita y la cual, pues disfruto, ¿no? Claro, y además en tu trayectoria como entrenador, yo creo que has ido innovando y siendo disruptivo, porque has estado en categorías de élite en cantera, en división de honor, en la atleta, y después también has estado al frente del departamento de tecnificación y ahora das el paso a la selección. Es decir, que prácticamente has tocado todas las ramas posibles dentro de la cantera. ¿Con qué te quedas de cada una de ellas? No, yo creo que lo importante es saber dónde estás, ¿no? En qué etapa de formación estás, la edad de los chavales, lo que necesitan en cada edad, que no tiene nada que ver y saber un poco, pues conocerlos, ¿no? Qué necesitan en cada momento, qué virtudes tienen en cada momento, qué carencias tienen en cada momento, detectarlas y ayudarles, ¿no? A, bueno, pues, por supuesto, a seguir progresando con su identidad y con sus características, que son muy buenas, y también detectar un poco las carencias por edad, evidentemente, de las que se van encontrando y poder ayudarles a mejorarlas, ¿no? Y, bueno, yo creo que cada edad es diferente y lo importante para un entrenador es, yo creo, el saber situarse tú dónde estás y qué necesitan en esa edad, concretamente, los chavales que tienes, ¿no? Claro, lo que ocurre es que, en tu caso, lo has vivido en primera persona, porque tú llegaste a la selección también en prácticamente esa edad, ¿no? Unos 15 años, ¿cómo ha evolucionado la formación desde tu etapa hasta la que tú tienes ahora? Bueno, muchísimo, ¿no? No cabe duda que sí, yo debuté ya con la sub-15 hace ya muchísimos años y antes, pues nada, teníamos igual un entrenamiento y nos íbamos a un torneo y poco más, ¿no? Ahora ya, bueno, pues intentamos que haya más entrenamientos, hay más torneos y luego no cabe duda que la información que se le da al jugador, sobre todo con los medios de tecnología que tienes hoy en día, de poder grabar los entrenamientos, de poder grabar los partidos, de poder grabarles a ellos, de enseñarles imágenes de cómo están actuando, de lo que han hecho bien, de lo que pueden mejorar, de también analizar a un rival. Ya con 14 años nosotros, antes de los partidos, analizamos al rival, se lo enseñamos cuáles son los puntos fuertes del rival, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo pueden superar, tanto, bueno, pues en ataque como en defensa, entonces, bueno, pues ya empiezan a vivir casi, casi, pues lo que es un profesional, ¿no? De estudiar o de cómo afrontar un partido, ¿no? O sea, que en ese aspecto no cabe duda que ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver. Es que casi otro deporte, ¿verdad? Sí, antes, pues bueno, yo con su edad, con 14 años, ya cuando entrenabas y tú salías al campo no conocías nada del rival, o sea, nada de nada, salvo que, yo qué sé, pues irías a un torneo, tendrías la posibilidad de verle mientras, entre partido tuyo y tuyo, de verles un poco y poco más, ¿no? Aquí ya la información que se le da, ya como te he comentado, tanto individual, colectiva de nuestro equipo, como la información que se le da al rival, que se hace un estudio completo y se analiza del rival, de su forma de jugar, incluso individualmente de cada jugador del rival para enseñarles, oye, este es el que te va a tocar a ti hoy, estas son sus características, cómo puedes, bueno, contrarrestar sus puntos fuertes, cómo puedes atacar sus puntos débiles, bueno, pues todo eso se hace, ¿no? Y no cabe duda que eso, bueno, pues es un aprendizaje para chavales de 14, 15 años muy grande, ¿no? Y es un poco, bueno, lo que se van a ir encontrando ya a partir de ese momento, bueno, sobre todo cuando vengan a la selección y me imagino que poco a poco en los clubes también, ¿no? Claro, y claro, es que estás hablando de una franja de edad que creo que puede ser la más complicada, por razones no solo ya del mundo del fútbol, sino también sociales y, por supuesto, porque es una edad que en toda persona siempre se producen ese tipo de procesos evolutivos, ¿cómo te enfrentas a esos niños de 15, 16 años? Porque tiene que ser casi una locura, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, están viniendo a la selección y ellos saben que tienen que tener unas pautas de comportamiento, de educación, de ambición y de ganas de estar aquí. El que no muestre esas condiciones, pues él mismo se irá saliendo del grupo, ¿no? Está claro que está representando a la selección y eso también supone una responsabilidad y supone también unos actos a los cuales tienes que, bueno, pues que afrontar, ¿no? O sea que yo creo que los chavales, la inmensa mayoría, por no decir el 100% que viene aquí, viene con ganas, viene con hambre, viene con ganas de quedarse, de aprender y para ellos jugar un partido internacional no cabe duda que es importante, con lo cual creo que en ese sentido, evidentemente, tienes que dar unas pautas de comportamiento. La mayoría las entiende, la mayoría las ataca, las acata y, bueno, pues si en algún momento alguno se sale un poco de lo que, bueno, pues vas marcando, se le habla, se le dice. Oye, si no sigue haciendo caso, pues ya es cosa suya, pero evidentemente está claro que como federación o como selección, pues tienes que tomar las medidas oportunas, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que desde el principio se les dejan las pautas, se les dejan bastante claras y normalmente no tienes ningún problema con ninguno porque está claro que vienen aquí con ganas de quedarse y con ganas de, bueno, de vivir esta experiencia que es única para ellos, ¿no? Y dentro de esa manera que ya estamos conociendo de cómo eres tú como entrenador, como míster, a mí personalmente me llama mucho la atención cuando aparecen esos fragmentos de charlas, etcétera. Siempre tu discurso, al menos desde mi punto de vista, hay una pauta que se repite, que es la del colectivo por encima del individual. Hay una charla que invito a todos los que nos están viendo que la busquen por internet porque es una maravilla después de una victoria y que el míster baje el balón al suelo, tranquilice y le dé las claves sobre el colectivo por encima del individual. ¿Qué nos puedes decir de esa frase, de ese momento o de cómo ves tú el trabajo? Sí, además desde el primer día se lo comento, ¿no? En un mundo en el que vivimos donde, bueno, el tema de las televisiones, de las redes sociales, de querer estar ahí siendo protagonista hace que, bueno, tanto el jugador como su alrededor le confunda en el hecho de que, bueno, pues quiera ser algo individual, ¿no? Y aquí estamos en un deporte colectivo, ¿no? Incluso, ya les comento, desde el primer día, sabiendo que utilizan las redes sociales, les comento la, 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 bueno, para mí que es importante que las fotos que vayan sacando que sean en grupo. Que no sea solo un individual, el yo, yo, yo estoy en la selección, yo he entrenado, yo he jugado. No, jugamos todos, participamos todos, somos todos además de diferentes equipos. Hay equipos que vienen varios jugadores, pero dentro de un equipo habrá 10, 11, 12 jugadores dentro de, o sea, 12 equipos representados dentro de la selección y para ganar y afrontar un torneo importante o nos unimos todos o no hay nada que hacer. Como vaya cada uno por su cuenta, evidentemente el rival juega y al final te gana porque tienes que cohesionar bien todo, ¿no? O sea, que en ese sentido, sí, para mí me parece importante que sepan apreciar la labor que hace su compañero, que sepan apreciar que si es un compañero tampoco él va a poder hacer bien su labor. Y bueno, pues el ayudarnos entre todos, ¿no? O sea, que sí, el formar parte de este equipo tiene que ser unión. Incluso antes de los entrenamientos ya formamos un corro y nos abrazamos mientras están escuchando la explicación del entrador. Forma de unión, forma de que el equipo esté fuerte, forma de que nos tenemos que ayudar entre todos, que habrá momentos donde mi compañero lo esté pasando mal y yo tengo que echarle una mano para que luego cuando me pase a mí, él me eche la mano a mí. O sea, no esperar a que el compañero me haya ayudado. No, no. Primero da tú el paso, muéstrale a tu compañero que estás ahí, que estás para respaldarle, que estás para ayudarle porque luego seguramente sin que tú digas nada, cuando él te vean dificultades también te va a ayudar a ti. O sea que, bueno, yo creo que es importante para conseguir éxitos y eso desde el primer día pues se les deja claro y, bueno, afortunadamente el ambiente que he vivido hasta ahora ha sido extraordinario. Sí, además se nota en esos vídeos, en esas fotos, se nota en el ambiente y hay que recordar lo complicada de la edad llegar a una selección como llegan estos niños. Muchas veces, tal vez, los entornos, como todo el mundo entiende, pues con mucho optimismo y que el seleccionador baje un poquito el ritmo, le explique que el colectivo está por delante de lo individual, para ellos tiene que ser, por supuesto, una marcada hoja de ruta. Hay una frase, Julen, que te escuché decirles a los jugadores. Pregunta qué puedes tú aportarle al equipo, no qué el equipo pueda aportarte a ti, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Aquí los partidos ya son complicados y normalmente el fin de semana están acostumbrados por esta edad, por las ligas en las que juegan, juegan en equipos de élite y normalmente los partidos son, bueno, bastante cómodos, ¿no? Salvo dos, tres al año donde, bueno, pues tienen a un rival difícil el resto del año, bueno, más o menos los partidos los solventan bien. Aquí los partidos son difíciles, ¿no? Y no puedes estar en el campo pensando en ti mismo solo, ¿no? Sino el decir, en este momento el equipo igual no necesita que yo me lo invento, ¿no? Haga desmarques de ruptura y esté mirando solo en meter el gol, sino estamos sufriendo en defensa, el equipo igual necesita que yo baje un poco más, que tenga que hacer un esfuerzo en ayudar defensivamente. Igual no es algo que me gusta, pero el equipo ahora mismo lo necesita. Entonces, creo que es importante, ¿no? Que ellos ya empiecen a pensar qué necesita el equipo de ellos en los momentos en los cuales se encuentra el partido, ¿no? Cada partido es diferente, tienen que empezar a saber a leer cómo van los partidos, qué necesitamos y dejarse un poco de... muchas veces, ¿no? Me gustaría esto, pero ahora me toca otra cosa, porque mi equipo me está necesitando en esto, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado, ¿no? Tengo que echar una mano a mi compañero que igual lo está pasando mal o igual está en dificultades porque está solo y por, bueno, lo que se necesite, ¿no? O sea, creo que es importante que esa pregunta se la hagan. Si se la hacen todos, al final el conjunto va a salir beneficiado y si el conjunto sale beneficiado, van a salir ellos individualmente también, ¿no? Porque si se consiguen cosas, las cosas es para todos y servirá para todos y todos van a sacar provecho de ello. Si al final cada uno va a su lado y no consigues nada, los perjudicados van a ser todos. Eso está claro, ¿no? Fíjate que es curioso porque hace unas semanas, aquí también en este espacio del Informe Botello, hablábamos con el director de metodología del Real Betis Balompié, con Pablo del Pino, y nos comentaba exactamente lo mismo. Es decir, los clubes también tienen ese problema de que entre semana y semana pues las victorias suelen ser muy abultadas y apenas se competían. Y yo le lanzaba también esa pregunta, ¿no? Que aprovecho y te la comento a ti. Al final el talento suele surgir siempre cuando tiene adversidad, cuando se tiene que enfrentar a un reto que no suele tener habitualmente. ¿Cómo consigues retar a los futbolistas para que tengan esa adversidad? ¿Qué trucos utilizas o qué mecanismos? La verdad es que no tenemos mucho tiempo para trabajar nosotros, porque al final, pues si hacemos unos entrenamientos van a ser de dos días, porque no pueden venir más, por, bueno, pues por edad, no pueden faltar mucho al colegio. No tenemos tiempo para más porque también están compitiendo con los clubes, igual vamos a un torneo y entrenamos como mucho un día, día y medio. O sea, no hay mucho más, es complicado, ¿no? Bueno, evidentemente está claro que en los entrenamientos, dentro de lo que podamos y cuando podamos, pues también, bueno, entre ellos tiene que surgir esa competencia, porque al final has elegido, bueno, pues a jugadores de mucha calidad y ellos, pues entre ellos tienen que tener competencia. Y luego lo van viendo un poco con los partidos, con los torneos. Quizá la primera vez que vienen, con 15, en la sub-15, con 14 años, el primer partido les choca, porque evidentemente, aunque el rival digas, bueno, este no es un rival que digamos de entidad, ¿no? Por nombre. Se deja la vida el rival. Es que se deja la vida. Sea quien sea y más contra la selección española. O sea, muchos partidos hemos acabado y el rival, en cuanto a pitar el hábitro, se ha tirado al suelo y como que no podía más. O sea, entonces, ahí empiezan a ver un poco la realidad de lo que se van a encontrar y que aquí o das más del 100%, el rival te aprieta, ¿no? Entonces, por eso es importante en estas edades, pues hombre, contra más partidos tengamos en este aspecto, para ellos les hace madurar muchísimo, ¿no? Porque no tiene nada que ver el esfuerzo que tienen que hacer, no tiene nada que ver el ritmo con el que se juega, no tiene que ver el tiempo que tú tienes para pensar. O sea, igual el fin de semana te da el balón y tienes cuatro segundos, aquí igual tienes uno o dos segundos, no tienes más, tienes un rival, bueno, pues que te va el choque, que te aprieta, que son agresivos. O sea, que en ese aspecto, bueno, poco a poco lo van viendo, ¿no? Eso es importante que, bueno, en este periodo de formación vayan teniendo varios torneos o partidos o llámalo como quieras, ¿no? Sí, hombre, al final está claro que esta dirección de equipos que tú tienes dirigida en eso de la formación le va a aportar muchísimo. Te quería comentar, Julen, porque desde tu punto de vista a la hora de realizar una captación, ¿qué crees que debe tener un jugador que empieza para, bueno, pues dar ese paso de formar parte de la familia de la Real Federación Española de Fútbol? ¿Qué conceptos, qué parámetros crees tú personalmente que debe tener un jugador? Bueno, eso lo vamos viendo poco a poco con nosotros, ¿no? Porque una cosa es lo que hagan con los clubes, que tú haces un seguimiento, nosotros hacemos un seguimiento semanal de todos los jugadores que tenemos, que es un abanico grande de cada categoría. Vamos viendo, bueno, pues sus partidos, sus datos, lo que juegan, lo que no juegan. Son categorías ahora complicadas para mí también porque el hecho de que sean plantillas amplias en la mayoría de los equipos y a todos quieren que jueguen, con lo cual tampoco tiene una cierta regularidad jugando. Porque, bueno, pues así un poco es como actúan hoy los clubes, ¿no? Más o menos quieren que todos participen y muchas veces juegan, igual el próximo fin de semana dejan de jugar y no es por nada en concreto, sino porque, bueno, pues juegan otros compañeros. Pues, bueno, no es un seguimiento fácil, pero, bueno, intentamos ir a partidos y si no también, bueno, pues en comunicación con los clubes nos suelen mandar los vídeos de los partidos y los vamos analizando, ¿no? A partir de ahí, pues puedes elegir por un jugador que te gusta, evidentemente, porque le ves cosas diferentes, pero luego ya le ves con nosotros. Y, bueno, pues ahí es donde verdaderamente ves si sabe competir al nivel, bueno, que se necesita en un partido internacional o no. Te puedes llevar sorpresas, bueno, pues en este caso que no esperabas en cuanto a un jugador que viene en su equipo y tal y luego viene aquí y no da ese paso o al revés, ¿no? Igual uno que no esperabas tanto y digo, eh, partido duro, compite, sabe estar, sabe leer los partidos, sabe estar en este tipo de encuentros. Entonces, bueno, hasta que no les vemos con nosotros, tanto entrenando, pero sobre todo jugando, no puedes hacer una valoración más o menos exacta, ¿no? Por lo que te leo entre líneas de esta conversación, ¿te gusta o parece que para ti es prioritario, junto con la parte formativa y de valores que hemos visto anteriormente, leer el partido, adecuar el tiempo al espacio, intentar jugar rápido? ¿Puede ir por ahí tal vez esa línea que más te gusta a ti? No, un poco de todo, ¿no? A mí me gusta hablar con ellos y hacerles preguntas muchas veces, ¿no? De que creo que es importante que empiecen a analizar ellos mismos sus actuaciones, ¿no? Muchas veces preguntas que cómo las has visto y pues no sé, pues tienes que empezar a saber si lo has hecho bien, si no lo has hecho bien, qué cosas tengo que corregir, qué cosas tengo que potenciar. Bueno, yo creo que es importante que ellos mismos ya empiecen a darle vueltas a un encuentro, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros, por lo menos, por mi parte, después de cada encuentro hago un análisis del partido, tanto los aspectos que tenemos que mejorar como los refuerzos, porque hemos hecho bien cosas y, bueno, pues inmediatamente se les pone al día siguiente o depende del tiempo que tengamos, ¿no? No tenemos mucho tiempo, muchas veces llevamos un torneo y jugamos cada dos días. Pues al día siguiente del partido ya una parte de la charla, pues haces para analizar el nuestro y otra parte en otro momento de la charla, pues haces para analizar al rival, ¿no? O sea que sí, que en ese sentido, sí, de lo que hacemos nosotros, se les hace un vídeo, se les da una charla de todos los aspectos que podemos mejorar de ese encuentro y las cosas que se han hecho bien de cara a que podamos progresar en el siguiente partido, ¿no? Y la verdad es que con el poco tiempo que tenemos, pero a través, afortunadamente, hoy de los vídeos, el progreso es muy grande, muy grande, porque el ver las cosas ellos en vídeo les ayuda muchísimo. Y se ven y ven cómo lo pueden hacer mejor y ponen empeño al siguiente partido y progresamos mucho en ese aspecto, ¿no? Analizándonos a nosotros o, bueno, pues a ellos en este caso. Claro. Entonces, ¿tú como míster crees que la parte del análisis del vídeo es una herramienta que ha llegado para quedarse definitivamente y que le sacáis rendimiento? Sí, cada vez hay más, evidentemente, ¿no? Está claro que el nivel de tecnología va a un aumento, el nivel de información que se recoge en cada encuentro es mucho mayor y, bueno, pues en ese sentido el análisis es mucho más completo. Sí, yo creo que ha llegado para quedarse y, evidentemente, nosotros intentamos sacarle el máximo provecho que podemos. Ya te digo, sobre todo por el hecho de que, como no tenemos mucho tiempo para entrenar y corregir cosas en el campo por tiempo, pues lo tenemos que hacer en este sentido, ¿no? Y nos ayuda mucho y a ellos también porque se ve que de un día para otro lo cogen y lo intentan. Y, bueno, pues eso es lo importante, ¿no? Perfecto. Pues ya para ir terminando, míster, si no te importa, ¿cómo es Julen Guerrero como entrenador? ¿Qué es lo que te gusta que se vea en el terreno de juego? ¿Qué parámetros son los principales? ¿Dónde te sientes cómodo cuando tu equipo está sobre el verde? Bueno, lo importante es lo que hemos comentado un poco al principio, el análisis que tú hagas de los jugadores que tengas e intentar que ellos estén cómodos en el campo, ¿no? Que sea un equipo estructurado, que sea un equipo, bueno, que le veas, que cada uno sabe dónde tiene que estar, que sobre todo para mí es importante el juntarles, porque al fin y al cabo vienen cada uno de muchos sitios, ellos están como es normal en sus clubes, pues cada uno juega a su forma y aquí tienes que hacer que todos juguemos a la misma, ¿no? Y sobre todo, para mí lo importante es eso, ¿no? Que se vea ya un bloque, que se vea un equipo, que estén con las líneas juntas y que el movimiento en cuanto al equipo sea compacto, ¿no? Que esté bien estructurado. A partir de ahí, bueno, yo creo que conocemos un poco la ideología de la selección, ¿no? Somos equipos que nos gusta tener el balón, somos equipos que le damos amplitud al campo, que normalmente tenemos el dominio, jugadores que saben bien jugar bien entre líneas, a partir de ahí, bueno, pues intentar darle ya cada vez más ritmo, porque, bueno, los rivales, está claro que también te estudian y también son fuertes físicamente. Obviamente, bueno, en ese sentido, que veas a un equipo en el campo que sepa cada uno dónde tiene que estar, lo que tiene que hacer, también darles margen a su potencial, porque por algo están aquí, ¿no? Evidentemente. Y ese potencial también lo tienen que mostrar en el campo y tienes que darle seguridad para decir, oye, sabes hacer cosas, hazlas con tranquilidad, disfruta haciéndolas. Y luego, a partir de ahí, pues lo hemos hablado, ¿no? Todos echarnos una mano, saber lo que tenemos que hacer en ataque, saber lo que tenemos que hacer cuando perdemos el balón, dónde tenemos que apretar, cómo nos tenemos que juntar... Bueno, pues un poco todo, ¿no? Al final tocas todo porque no te queda más remedio, pero es importante, lo bonito para mí es ver esa progresión, ¿no? Yo muchas veces les pongo, cuando vienen con la sub-15 que empiezan y luego al año siguiente empezamos con la 16, les pongo, mira cómo erais vosotros cuando empezasteis y mira cómo estáis ahora. Y esa progresión que ha sido fantástica, bonita, que ellos mismos se ven, joder, eso es lo que te llena a ti, ¿no? Es decir, cómo han progresado, cómo se les ve en el campo de diferente manera de actuar, bueno, esa es la satisfacción y de lo que te sientes orgulloso, ¿no? Perfecto, Viste, pues nada, por mi parte, darte las gracias de corazón por haberte asomado a este espacio de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Un abrazo virtual porque no te lo puedo dar en persona, ya nos metemos seguramente por los campos. Si quieres, pues mandarle un saludo a todos los que nos escuchan y de nuevo darte la gracias. Sí, además que es una federación a la cual tengo cariño, he vivido 10 años ahí en la provincia de Málaga, mi hijo ha jugado con la selección andaluza, o sea que, bueno, he recorrido todos los campos, me he encontrado fantásticamente en Andalucía y voy cuando puedo, tengo grandes amigos, o sea que para mí es una provincia, bueno, pues especial en este aspecto y por supuesto, mandar un saludo a todos, seguramente con muchos de los que puedan estar escuchando o viéndonos ahora, he coincidido por los campos y seguiremos haciéndolo, o sea que, bueno, seguir disfrutando de esta pasión que tenemos por el fútbol y nada, que ojalá pronto pues podamos disfrutar ya en el terreno de juego, que es lo que nos gusta, compitiendo y disfrutando del fútbol. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, ya hay muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.